Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. En esta entrega hablamos acerca de los fenómenos atmosféricos diagnosticados para esta temporada ciclónica. Nos acompaña Jim Suriel. Con él, todos los detalles de interés sobre este tema de tanta incidencia para la República Dominicana y el Caribe. Gracias por visitarnos. Te invito a que te suscribas, a que le des like a nuestro contenido, compartas y, por supuesto, actives la campanita de notificaciones. Gracias por estar en Opiniones. Como siempre, un privilegio recibir a Jim Suriel para tratarles los temas de interés, actualizarles y orientarles acerca de los fenómenos atmosféricos y todos estos acontecimientos que siempre nos comparte Jim Suriel en sus redes sociales e igualmente en otros medios. Pero hoy tenemos el privilegio de recibirlo en Opiniones. Buenas noches, Jim. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenido a Opiniones. Gracias, Lenny, por esta invitación. Me siento muy, muy a gusto. Primero, por nuestra amistad y segundo, porque son temas muy importantes que se tratan en esta tribuna. Bueno, nosotros tenemos ya alrededor de nueve años donde en cada temporada siempre buscamos la forma de orientar y abordar sobre este tipo de temas. Más ahora, donde nuestro país, sobre todo el Distrito Nacional, está siendo con frecuencia afectado por fenómenos de lluvias extrañas y otros temas a los que, entiendo, debemos ponerle atención. Y yo creo que uno de los aspectos que más situaciones negativas en este sentido están generando es muchas veces la falta de conocimientos, de orientación, pero también la falta de responsabilidad ciudadana. Y hacemos un esfuerzo desde aquí, ¿verdad?, de aportar nuestro granito de arena. Así que, de verdad, muy privilegiados de compartir contigo aquí. Por supuesto, claro que sí. Y fíjate que eso que apuntas es muy cierto porque en muchas ocasiones o le echamos solamente la responsabilidad al ámbito meteorológico o exclusivamente lo hacemos al ámbito social. Esto en cuanto a la responsabilidad de las personas en cuanto al manejo de los residuos sólidos. Porque es muy cierto que, por ejemplo, hablando del drenaje pluvial del Gran Santo Domingo, que en muchas ocasiones colapsa primero por la gran cantidad de lluvias que está ocurriendo en los últimos años. Por ejemplo, hemos visto un periodo lluvioso que anteriormente, cuando nosotros éramos muchachos, se desarrollaba entre 8, 12 horas, quizá 24 horas, pero ahora esa misma cantidad de agua se está concentrando entre 1 y 3 horas. Entonces, no hay ningún drenaje pluvial en ninguna ciudad del mundo, a excepción de Tokio, en Japón, que sí ha desarrollado una infraestructura, unos túneles gigantes subterráneos en los que pueden amainar ahí entonces las inundaciones. Sin embargo, vemos cómo en nuestras ciudades de Latinoamérica, del Caribe, esa realidad de la basura en las calles, especialmente los plásticos, tapando el drenaje, dificultando que se pueda canalizar esa agua de una manera efectiva. Porque, fíjate, en los últimos tres años hemos visto periodos de inundaciones extremas en corto plazo, entre 3, 4 y 5 horas, y lo mencionamos, el 4 de noviembre del 2022. Los noviembres ahora. El 18 de noviembre del 2023 del año pasado. Y recientemente, ahora en junio. Y recientemente, ahora también en junio, después del paso de un huracán categoría 5, que no provocó lluvias prácticamente, dos días después viene una onda tropical muy activa y también genera inundaciones. Entonces, posteriormente a la producción de esas lluvias torrenciales, pasan 5 horas y 6 horas, y ya empieza a bajar ese mismo nivel de inundaciones. Y esto nos viene a decir a nosotros que, en dos sentidos, el primero de ellos, que estamos frente a un fenómeno cada vez más frecuente y cada vez más intenso, que son las precipitaciones torrenciales. Y segundo, a que esa misma realidad de una botellita de plástico que yo tiré a la calle hace dos años atrás, quizá para mí no fue ninguna importancia. No tuvo ninguna importancia. Sin embargo, para el drenaje pluvial, entonces, sí jugó un papel importante. Claro, y para nuestros océanos también. A propósito de que iniciamos con este tema, y no es casual, porque justamente es el tema atmosférico local que más situaciones nos está generando, y lo vivimos cada día. De hecho, ya cuando llueve o hay aguas anunciadas, las personas están o estamos tensas. O sea, queremos llegar a la casa, queremos salir de las oficinas, porque tenemos temor. Hemos quedado como ciudadanos de esta bellísima ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, ya con ese temor. ¿A qué se debe, Jim, este cambio? ¿Por qué estas precipitaciones, estas lluvias torrenciales, en tan corto tiempo, cómo explicas, y con tanta frecuencia? ¿Cuál es el fenómeno que está provocando esto y cómo lo podemos combatir? Claro. Bueno, primero hay que entender que el cambio climático, un concepto que ya se ha popularizado en los últimos años, es un fenómeno que tiene la mayor responsabilidad en cuanto al desequilibrio de los patrones meteorológicos, y lo mencionábamos hace unos minutos, cómo antes un aguacero, un período de precipitaciones fuertes, se distribuía entre 2 y 24 horas, ahora lo está haciendo en corto plazo. Ahí están los efectos del cambio climático. Vemos también cómo las zonas urbanas, y aquí entonces entra el factor humano, cómo las zonas urbanas han ido proliferando en cuanto a cemento, en cuanto a construcciones, porque de ahí depende justamente ese crecimiento inmobiliario y poblacional en una ciudad determinada. Y eso satura los drenajes también. Primero satura los drenajes. Los drenajes que tenemos en la ciudad no estaban, o en el momento que fueron construidos, era para una población de un porcentaje quizás en un 60% menor de la de ahora. Exactamente. Me atrevo a decir este número como un pronóstico personal, no es que es algo científico, pero era una ciudad que no estaba tan superhabitada como ahora. Por ejemplo, un número aproximado, se construyó para un millón de personas, pero hoy en día tenemos 3 millones de personas o más. Cuidado. Entonces, en promedio. Entonces, estamos frente a esa misma capacidad que puede desarrollar la misma naturaleza para poder absorber la cantidad de agua excesiva que se está registrando. Pero cuando se construyen las ciudades, en el cemento, en concreto, entonces disminuye esa posibilidad de absorción del agua y es por eso que también se registran más inundaciones. Los huracanes, tenemos huracanes más fuertes, más impredecibles, que se desarrollan. En menos de 24 horas pasan de ser una tormenta a un huracán categoría 5. Bueno, pasó recientemente con el huracán Beril, que pasó justo al sur de República Dominicana. No estaba previsto que incrementara tanto. Sí teníamos la proyección de que iba a llegar a ser huracán, pero cuando el fenómeno pasó por las Antillas Menores, que empezó a incrementar por la misma temperatura del mar, unas temperaturas muy calientes, y ese es el combustible de los huracanes, entonces pasó a ser categoría 1, 2, 3, 4, 5, vientos de 270 kilómetros por hora. Teníamos mucho tiempo que no veíamos en el mar Caribe un huracán categoría 5. A Dios las gracias porque los daños no fueron, hubo daños, pero para un huracán de esta categoría, gracias a Dios que no nos tocó, digamos que el ojo en el centro del país. Hubo muchas críticas, Jean, en un momento, creo que fue cuando las lluvias de junio, para hablar de las recientes, porque al parecer no se dio el pronóstico a tiempo, o sea, la ciudadanía no fue advertida de la cantidad de lluvia, algunas de estas mismas autoridades advirtieron que fue un fenómeno que al parecer se salió de las manos, digamos así. ¿Qué procede? O sea, ¿por qué se da esto? Tienen las autoridades, y me refiero a los cientistas de la meteorología, la posibilidad de haber advertido de advertir con eficiencia en el caso de las lluvias, porque ¿qué está pasando? Muchas veces se anuncia, bueno, viene mucha lluvia y resulta que no, pero después llueve otro día, las autoridades toman medidas, y llega un momento donde la población, que es lo que me preocupa, y me imagino que a otras personas, pierda como la credibilidad en estos pronósticos. Sí, de verdad que principalmente en la región del Caribe y en los trópicos, en la zona tropical, quienes manejamos el ámbito meteorológico y esa información para poder divulgarla de una manera entendible y efectiva, tenemos un papel muy esforzado, porque aquí en República Dominicana el día más claro llueve, eso es una frase que se aplica todos los días, porque estamos en el trópico, República Dominicana una isla, por el norte en el Atlántico, por el sur el mar Caribe, cuando calienta el sol a partir de las 9, 10 de la mañana, empieza a registrarse una evaporación marina, y esto entonces influye en la producción de lluvias vespertinas. ¿Qué sucede? En los últimos meses, especialmente entre el 15 de abril hasta finales de mayo, se registró un periodo lluvioso que duró lloviendo casi todos los días. Más de 40 días con algunos días excepcionales en el que quizá no llovió tan fuerte, llovió moderado. Entonces, la población tiene que tener esa data a la mano, de que ahora con los efectos del cambio climático, las predicciones están tornando más difíciles de hacer. No es que no se hagan, se están haciendo. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones de junio, hubo un día en el que alertamos un viernes, por ejemplo, que desde ese mismo día iban a comenzar las inundaciones. Ese día no llovió en Santo Domingo, pero sin embargo, en Punta Cana se inundó y varios hoteles resultaron afectados. Dos días después, se inundó en la capital dominicana. Entonces, así vemos que no podemos dejar de escuchar la alerta y las advertencias de las autoridades, porque el riesgo está aumentando. La amenaza de estos fenómenos atmosféricos cada vez es más latente y más nosotros que nos encontramos en el mismo trayecto de los huracanes. El 18 de noviembre del año pasado, por ejemplo, no fue un huracán que incidió en República Dominicana, no fue una tormenta, fue un disturbio que se combinó con una baja presión, con una vaguada, una onda tropical, vientos húmedos y temperaturas calientes. Aquí tenemos entonces ese sancocho meteorológico. Un combo. Un combo completo. Ampliado. Sí, de diferentes factores que se combinaron y vimos que ese mismo día amaneció despejado. Empezó a nublarse a partir de las 11 de la mañana. Ya a las 2 de la tarde había zona donde estaba lloviznando y a las 4 de la tarde comenzó el aguacero. Duró hasta las 10 de la noche. Prácticamente entre 5 y 6 horas con lluvias torrenciales. Ininterrumpidas. Fue el día más lluvioso aquí en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional y por supuesto que las inundaciones fueron muy extremas. Entonces, esa información debemos tenerla a la mano, aunque no llueva, porque la prevención es prepararnos para lo peor, aunque no suceda nada. Así es. Bueno, Jim, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos esta conversación con Jim Suriera acerca de los fenómenos atmosféricos. Gracias por continuar en Opiniones. Como siempre, les invito a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Ya que visites y te suscribas a nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Jim, hablemos de la temporada de Huracanes 2024, que conforme a lo que me he informado, es una temporada que se ha clasificado como hiperactiva o hiperactiva porque incluso fuera de los parámetros normales. Háblanos de esto, qué se espera y qué debemos nosotros hacer para protegernos, ¿no? Sí. Primero hablemos de la temporada ciclónica en sentido general porque todos los años, junio a noviembre, tenemos esa misma realidad. Son seis meses en los que las condiciones se dan para que las tormentas, las depresiones y los huracanes puedan incidir en la región del Caribe y en el mismo océano. ¿Siempre abarca las mismas fechas, de primero de junio a 30 de noviembre o depende...? Pero, pero, los fenómenos no conocen de fechas. Hemos tenido, por ejemplo, huracanes en enero. El año pasado tuvimos un huracán, específicamente una tormenta subtropical en enero, pero en el 2016 ahí se formó un huracán el 12 de enero, se llamó Alex y de manera inusual, entonces nos sorprendimos porque desarrolló vientos de 120 kilómetros por hora y dijimos, bueno, un huracán en enero, sí. ¿En invierno? No es normal, no es normal porque son, son comportamientos totalmente anormales porque se supone que entre diciembre hasta mayo las aguas del Atlántico estén relativamente tranquilas y más frías de lo normal. Sin embargo, hay fenómenos que se forman con aguas frías también y en los últimos años hemos visto cómo ese mismo desequilibrio por el cambio climático a nivel oceánico y atmosférico ha permitido que cada mes se formen fenómenos atmosféricos. Entonces, durante el año completo están dadas las condiciones para que se formen, pero están concentradas sobre todo entre junio, hasta noviembre. Entonces, esa es nuestra realidad. Estamos en la ruta de los huracanes entre junio a noviembre. Ahora también estamos en el pico de la temporada que es agosto, septiembre hasta octubre. Es decir, vamos a prepararnos primero informándonos de los sistemas que se desarrollen porque la mayoría de ellos traen trayectorias hacia la región del Caribe y por supuesto que son una amenaza para la República Dominicana. Específicamente agosto y septiembre son los dos meses más peligrosos para nuestro país porque recordamos en 1979 el huracán David fue un 31 de agosto que tocó tierra en República Dominicana, pero días antes se desplazó por el Atlántico Central primero como una onda tropical, después como una depresión, posteriormente una tormenta y después entonces el huracán. Hasta ahora el huracán más fuerte en tocar tierra en República Dominicana con vientos de 280 kilómetros por hora. septiembre también es recordado por el huracán George el 22 de septiembre del 98, una fecha muy fatídica para el país por la cantidad de personas fallecidas. Entonces, este año nos tenemos que preparar más todavía porque en el Pacífico hay un fenómeno que influye de este lado del Atlántico que le llamamos el fenómeno de la niña. es cuando las aguas del Pacífico se enfrían, allá se enfrían, de este lado se calientan, entonces generan más condiciones para que haya más tormentas y más huracanes. Para este año, por ejemplo, tenemos una proyección de 23 tormentas, 12 huracanes y 6 huracanes intensos y apenas van 4 tormentas y 2 huracanes. Es decir que apenas estamos comenzando. Cuando se hacen esos pronósticos, necesariamente ocurren la cantidad que se pronostica, por ejemplo, entre 12 y 23, ¿verdad? Pero se dan las 23 o puede pasar que alguno de estos fenómenos simplemente no se desarrolle o lo que sucede es que sí se dan, pero no en la magnitud del pronóstico. Mira, muy buena pregunta porque a veces el mismo pronóstico se queda por debajo o la cantidad de fenómenos entonces es mayor. Entonces, se da esa misma realidad de que los pronósticos no son perfectos, no son al 100%. Un estimado entre un 70 y un 80% si ocurre como está pronosticando, por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes de Miami o la Universidad de Colorado es un acierto muy aceptable. Entonces, hace un par de años, específicamente en el 2020, fue el segundo año en el que se formaron tormentas y huracanes excesivamente. Entonces, ahí, en ese momento, se formaron más huracanes que la cantidad que se esperaba. Hay otras temporadas que se pronostican, por ejemplo, 23 tormentas y tan solo se forman 18. Es normal que suceda este tipo de variación en cuanto a pronóstico y en cuanto a realidad, porque los expertos en huracanes tratan de identificar con años anteriores que han ocurrido con las mismas condiciones. Por ejemplo, este año en un momento lo compararon con 1998. ¿Qué pasó ese año? El huracán George impactando en República Dominicana. Para este año tenemos un 61% de probabilidad de que más fenómenos se formen y amenacen la región del Cali. Y lo normal es un 47%. Es decir, tenemos un exceso de por lo menos un 12, 15% más de posibilidad de tener estos fenómenos durante los próximos meses, específicamente ahora agosto hasta octubre. ¿Por qué se ha diagnosticado como hiperactiva esta temporada de huracanes? ¿Y cuáles serían? Porque estuve leyendo que alrededor de 10 ya tienen pronóstico de ser huracanes con categoría considerable. Sí, mira, para emitir un comunicado en cuanto a pronóstico de huracanes, se toma como referencia el fenómeno del niño o de la niña que está en el Pacífico. La niña es más fuerte. Entonces la niña para nosotros es más fuerte en varios aspectos. El primero de ellos... Siempre las mujeres son más fuertes. Las femeninas. Hicimos un análisis porque en el ámbito meteorológico se ha sido muy machista durante mucho tiempo porque el nombre de las tormentas durante más de 20 años fue solamente de mujeres. Entre los años 40 hasta el 75, 76, por ahí aproximadamente, las tormentas solo tenían nombre de mujeres. mujeres, Ana, Berta, Cleo y así por el estilo. Y tú ibas al Centro Nacional de Huracanes de Miami y le preguntabas, ¿pero por qué? Y ellos mismos decían por allá, porque las mujeres son inestables, son... No, 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 no. La discriminación llega hasta ese ámbito y el machismo. Llegó hasta ese ámbito, pero hubo, después de la liberación femenina, hubo algunas revueltas cerca del Centro Nacional de Huracanes de Miami que les tumbó el pulso. Entonces, hoy en día se utilizan listas que alternan el primer nombre de mujer, el segundo nombre de hombre. Muy bien, equidad de género. Equidad de género, por supuesto. Y fíjate que los fenómenos que han incidido en República Dominicana, los más catastróficos, tienen nombre masculino. David, George, Noel, San Zenón. San Zenón, recuerdo que fue de los más... Algunos femeninos, por supuesto, como Olga. ¿Cuáles más? El año pasado, Fiona, por ejemplo, el año pasado, que impactó en el país, con efectos no tan significativos. Entonces, por eso es que va a ser hiperactiva, por el fenómeno de la niña, porque entonces se calienta un poco más el Atlántico y ese es el principal combustible para que los huracanes puedan fortalecerse. Hay en estos días un fenómeno que está transitando cerca de la Florida. ¿Qué tanta tensión se le debe de poner a este fenómeno a propósito de que estamos de vacaciones, muchas familias viajando a los Estados Unidos, justamente a esta zona, los cruceros, las personas que tienen planes para estos fines de semana que están en curso? Claro, y fíjate que estamos conectados, Florida con República Dominicana, a nivel de la atmósfera, porque ese fenómeno que se convirtió en huracán y también la semana pasada impactó como categoría uno, pasó por República Dominicana como una onda tropical. Había una posibilidad en ese momento de que pudiera fortalecerse como tormenta muy cerca de nosotros. Sin embargo, fue después cuando llegó a Cuba, que encontró las condiciones y se convirtió en una depresión, posteriormente en una tormenta, luego en el Golfo de México como un huracán. Ese fenómeno ya no es amenaza porque está en suelo norteamericano, está incidiendo y lo ha hecho en los últimos días entre Florida, Georgia, Carolina del Sur, del Norte y estaría dirigiéndose en los próximos días hacia el noreste de Estados Unidos, específicamente Nueva Jersey, Nueva York, Boston, son estados... O sea que se va alejando ya de la Florida y de la zona del Caribe. Sí, se está alejando. Entonces, está desarrollando un mismo comportamiento que han desarrollado otros fenómenos en los últimos años y que no era normal. En zonas, por ejemplo, como Nueva York, ahí no se hablaba de huracán, ahí no se hablaba de tormenta, mucho menos en Canadá. Sin embargo, en los últimos 10 años ya vemos cómo estas tormentas tienden a subir más hacia el norte en el Atlántico y afectar esas zonas con inundaciones inclusive. Lo vimos hace unos 12 años cuando el huracán Sandy impactó en Nueva York, por ejemplo, con unas inundaciones extremas y catastróficas que el metro de Nueva York se inundó por completo. Entonces, esa posibilidad también la tenemos en los próximos días con la tormenta Beril. No, no, fue Beril. Fue la siguiente, la que le siguió. La que está ahora, Deril. Deril. Deril o Deril. Deril. Exactamente. Tiene el nombre muy parecido. Vamos a ver qué pasa con las propuestas de gobierno de los aspirantes en Estados Unidos, porque, por ejemplo, Donald Trump no cree en el cambio climático. De hecho, recuerdo en el año 2020, 2021, cuando Estados Unidos, por decisión de la Casa Blanca, se retira del acuerdo sobre cambio climático, el Acuerdo de París. Entonces, esperemos que en este contexto y ya con la realidad dándonos de frente, pues estos grupos, porque no sabemos quién va a ganar, ¿verdad?, pongan más atención al tema del cambio climático. Hay un fenómeno que, antes de hablar del fenómeno del polvo del Sahara, me gustaría saber, recuerdo que en conversaciones acá, conversaciones anteriores, en otras entrevistas, una de las quejas en un momento era que la República Dominicana no contaba con suficientes radares para hacer los diagnósticos, para ustedes poder hacer un trabajo más eficaz. ¿Cómo están las cosas hoy en día si tenemos más radares y como país estamos más preparados para los diagnósticos, pero también para atender las situaciones propias que generan estos fenómenos atmosféricos? Qué buen tema, Tocas, Lenny, de verdad, porque mira, en el ámbito meteorológico, nosotros en República Dominicana necesitamos subir de nivel. Recientemente se aprobó el Instituto Dominicano de Meteorología, para así ya eliminar a la Oficina Nacional de Meteorología. Para darle más carácter, más poder. Más poder y más presupuesto, porque la oficina no tenía presupuesto propio, sino que era asignado por el Ministerio de Obras Públicas, en la medida de lo posible. Entonces, por eso Meteorología no podía comprar un radar, no podía comprar una estación meteorológica si no era aprobado por Obras Públicas. Ahora que ese instituto tiene mayor capacidad para poder adquirir las herramientas tecnológicas, y hay que utilizarlas, porque las herramientas nos vienen a ayudar a nosotros a perfeccionar más las proyecciones en cuanto a las inundaciones y a esos fenómenos atmosféricos que se están saliendo de control prácticamente en los últimos años con el cambio climático. Ya tenemos el primer juego ganado, que es el instituto. Pero ya está el instituto, o sea, ya está operando. Ya está operando. Y todavía, porque recuérdate que hay que irlo adaptando, no puede ser una transición tan rápida como, por ejemplo, en una semana. Sí, pero tú serías un buen director de ese instituto. Si te hacen la propuesta, te propondrían para ocupar esta función pública, ¿tú la aceptarías? Mira, ya me lo han dicho mis compañeros de trabajo. Me dicen, mira, tú tienes el perfil para dirigir en mi domenio. Entonces, ¿qué digo? Yo podría aceptar más una consultoría para dirigir los pasos de ese instituto. ¿Por qué? Porque hay personal capacitado allá en la misma Oficina Nacional de Meteorología que tiene, por ejemplo, 20, 30, hasta 40 años trabajando allá y que les tocaría, por rango de edad, elevarlo a director o a directora. Entonces, en mi caso, primero agradecería esa oportunidad que me llame. Mira, yo quiero que tú seas el director. Entonces, pero sí podría acompañarlo como una consultoría de manera desinteresada porque a mí me interesa más que crezca meteorología y las instituciones que tienen que velar con la protección civil y con la gestión de riesgo porque también así, directa e indirectamente, me beneficio yo que manejo la información meteorológica. Entonces, lo primero que habíamos conseguido fue el instituto. Segundo, el radar que está en Punta Cana, pero no es suficiente porque se necesitan por lo menos cinco radares a nivel nacional y así poder cubrir todo el territorio cuando haya un tipo de amenaza. Es decir, de cinco, ¿nos faltarían cuatro o faltan cinco? Cuatro, cuatro radares faltarían. Atención, atención, que es verdad. Ahora, en los próximos días comienza una nueva gestión gubernamental. Yo creo que uno de los temas, ahora se está trabajando el presupuesto, incluir en el presupuesto por lo menos dos y el año que viene dos y así completamos, ¿verdad? De manera paulatina porque sabemos que son costosos. Porque no tiene que ser, no tiene que ser de manera abrupta ni en una sola compra que tenga que hacerse, pero si se planifica dentro de los próximos cuatro años que va a durar esta administración nueva de Luis Abinader, si se programan, por ejemplo, durante cada año comprar uno o dos. Por supuesto que se van a conseguir cuatro y quizá más porque siempre decimos cinco radares meteorológicos, pero la República Dominicana es muy grande. Cuba tiene ocho radares. Entonces, también nosotros podemos invertir en gestión de riesgo porque eso nos beneficia. Un radar no va a impedir que un huracán vaya a impactar en la República Dominicana, pero nos da la información importante, por lo menos entre una hora, media hora, 15 minutos, antes de que pueda ocurrir una inundación extrema. Y eso es suficiente para yo poder actuar en ese momento y así preservar la seguridad de la familia. Es correcto. Y la seguridad también de la aviación civil, porque estos radares también son de mucha utilidad para todo lo que tiene que ver con las operaciones aéreas. Señores, volvemos en breve. Mantenga la sintonía en Opiniones. Bueno, seguimos en Opiniones. Aquí hacíamos casi otro programa detrás de cámaras, pero le vamos a comentar ahora lo que estábamos hablando. Seguimos con el tema de los radares, Jean. Ya sabemos que faltan, pero en la parte de la gestión de los desastres se ha puesto de manifiesto recientemente, de hecho lo voy a leer acá, un plan de contingencia. La ejecución del plan de contingencia contra tormentas y huracanes, que tiene como objetivo facilitar una adecuada gerencia del riesgo para incrementar la capacidad de respuesta interinstitucional del país. Hay un plan que se ha creado, que participa el COE, que participa una MED, incluso creo que por decreto se creó hasta como una, no sé si una institución o una... Una entidad militar. Una entidad militar. Una entidad que responde a la gestión de riesgo y por supuesto que dependiente directa de la presidencia de la república, pero en coordinación con estos organismos. ¿Por qué? Porque hay en muchas ocasiones tragedias han sucedido porque se ha emitido una alerta en una zona determinada, pero hay personas que no acatan. Entonces, cuando ocurre esa inundación repentina, cuando hay un aguacerro torrencial por más de una hora que aumenta el nivel de un río, de una cañada, de un arroyo, entonces viene la tragedia. Entonces, ese cuerpo militar en gestión de riesgo es para poder llevar en ejecución las alertas en zonas determinadas. Y las decisiones, supongo. Exactamente. ¿Cuál es tu parecer sobre este plan? Si ya tuviste la oportunidad de analizarlo y ver los puntos positivos, los puntos donde quizás puede haber oportunidades de mejora. No digo puntos negativos porque entiendo que todo plan que busque mitigar riesgo, proteger a las personas, no puede tener aspectos negativos, sino mejorables. Sí, mejorables. Exactamente. Me parece muy bien una buena iniciativa porque ya hay recursos suficientes disponibles para momentos de emergencia. Antes no había. Y ahora sí, ahora tenemos un capítulo aparte en el que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, por una disposición de emergencia, puede disponer de un dinero para poder mitigar los efectos de un fenómeno atmosférico. O sea, una simple vaguada o sea un huracán categoría 5. Donde sí debe fortalecerse un poco más es en la materia de comunicación y difusión y sobre todo la unificación de criterios en cuanto a los municipios. Porque a veces entendemos que solamente es el gobierno central el que tiene la responsabilidad de actuar en una comunidad. Sin embargo, vemos que los municipios son los gobiernos centrales y locales los que son responsables de la comunidad. Entonces, ahí debe haber un acercamiento entre los ayuntamientos, las alcaldías, los distritos municipales y más cercano todavía con las juntas de vecinos, las iglesias, los clubes. En definitiva, que es un trabajo arduo, pero debe ser mancomunado en toda la sociedad dominicana, toda la población, ponernos a una en un momento de gran amenaza. Porque lo hemos mencionado, República Dominicana está en el trópico permanentemente con sistemas meteorológicos. No solo en temporada ciclónica ocurren desastres. También después de la temporada ciclónica viene la temporada frontal, luego vienen las vaguadas, después vienen las bajas presiones. En definitiva, que en cualquier momento del año puede haber una amenaza para nuestro país. Sí, tú eres comunicador y hablaste de un tema que me llamó mucho la atención y es lo de mejorar la comunicación. Claro. Recientemente se dio un fenómeno donde se puso de manifiesto una debilidad en la comunicación entre estos organismos que tienen que ver con las alertas, con el seguimiento a estos procesos. Resulta que ya teníamos dos horas de lluvia constante y anuncian en un Twitter de una de estas instituciones que se esperan lluvias torrenciales, pero ya tenemos dos horas lloviendo. O sea, ¿qué me está diciendo? Si ya yo estoy en el tapón, yo duré cuatro horas, cuatro horas esperando a mi hija en un lugar donde no había forma de moverse, donde ni izquierda ni derecha. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, sí hay oportunidades importantes de mejorar la parte de comunicación. Quizás que la alerta, hay un organismo encargado dentro de este organismo de comunicar y a través de esa comunicación hacer una, digamos, una cascada comunicativa entre todas las instituciones. Pero, ¿me alertas antes, para yo prevenir, no en el momento donde ya está ocurriendo el fenómeno? ¿Qué pudo haber pasado en ese entonces? Sí, claro. Fíjate que las alertas meteorológicas las emite, las establece ahora el Instituto Dominicano de Meteorología, antes ONAMED. Desde que se emite esa alerta, va al Centro de Operaciones de Emergencia, que a su vez emite las alertas amarillas, verdes y rojas. Rojas, claro. Si esa comunicación, imagínate que... Se le olvidó a la persona que tenía que... Al Comité de Meteorología. Que el meteorólogo que estaba de turno en ese momento estableció una alerta a la una de la tarde o a las dos y envió un correo. Pero ese correo quizás no le llegó a la persona correcta en el COE. Responsable de... Le llegó como spam, que le llegó al correo no deseado. Que quizás le llegó, pero el celular estaba apagado. Bueno, hay deficiencias por la misma tecnología, por supuesto. Pero en cuanto a la comunicación, debe haber esta prontitud y ser más diligentes en el caso de cuando hay fenómenos atmosféricos incidiendo o por incidir. Y por supuesto que alertar a tiempo, alertar temprano. No alertar cuando ya el fenómeno esté en desarrollo. Mira, por ejemplo, en los dos noviembres anteriores, de mi parte, mi proyecto de agenda climática, pudimos establecer una cobertura una semana antes de ocurrir cada evento. Entonces, día tras día, estábamos alertando. Señores, recuerden que el sábado viene tal fenómeno. Bueno, mañana, eso fue el viernes, mañana a tal hora, si usted no tiene necesidad de estar en la calle, quédese en su casa. Al día siguiente en la mañana, señores, hoy ya llegó el momento más peligroso para la República Dominicana. Mucha gente acató la información y tomó medidas preventivas en torno a esa misma información. Otros, porque se dice que el dominicano le entra una información por un oído y le sale por el otro. Aunque sí por mucho tiempo fue cierta, en los últimos años se ha ido dando una transformación en cuanto al seguimiento de los fenómenos atmosféricos. Y más en esos dos noviembres, porque entonces ahí las personas, cuando se habla de inundaciones, lluvias torrenciales, entonces están más alertas en la actualidad que anteriormente. La experiencia. Y entiendo que también el aporte que se hace desde los medios de comunicación. Y en mi caso, de verdad, valoro muchísimo tu trabajo, nos ayuda muchísimo como ciudadanos. Yo creo que tú sepas que la mayoría de mis, digamos que de mi entorno, todo el mundo se informa de estos temas a través de tus canales digitales. O sea, que el trabajo se está haciendo. Por eso te digo, yo te veo en ese lugar, Jim, ve preparándote, yo no sé si ahora, pero en algún momento, porque tú eres un referente sobre estos temas. Me preocupa saber si estamos nosotros formando técnicos jóvenes que sean el relevo de ustedes. ¿Qué tantas personas tenemos capacitándose en estos, en esta ciencia de la meteorología? Justo porque somos un país, como dice, que está en la misma ruta del huracán. No tengo la certeza de si tenemos una carrera universitaria para capacitar a personas sobre esto, ya sea técnico o de nivel de grado o de posgrado. Mira, lamentablemente aquí en el país no se imparte la carrera de meteorología. Tiene que ser o geografía o ingeniería civil y posteriormente entonces los que aspiran a ser meteorólogos entonces van fuera del país, hacen una especialidad, una maestría en ese ámbito. Entonces, es una de las materias por encargarnos de traer, de establecer una carrera de meteorología aquí en República Dominicana, sea una licenciatura o sea una especialidad. O técnico o una especialidad. específicamente la Oficina Nacional de Meteorología tiene cursos, cursos técnicos para preparar diferentes clases de meteorólogos, clase 3, clase 2, la clase 1, de acuerdo a los parámetros que pide la Organización Meteorológica Mundial. Pero como carrera en sí no existe ninguna universidad. Bueno, ahí tenemos. Lamentablemente. Entonces, ahora con la creación del Instituto Dominicano de Meteorología están todas las condiciones dadas para que se pueda establecer por ejemplo un acuerdo con el instituto y una universidad sea la central, la universidad pública o sea una universidad privada para ya establecer esta carrera. Claro, y mientras nos preparamos acá pues hacer un acuerdo con una universidad extranjera que puede emitir y se emita un título de doble titulación. Yo creo que desde aquí hacemos la sugerencia y el aporte porque entendemos que es muy importante. Nosotros estamos en el centro y la experiencia nos muestra que estos fenómenos continuarán intensificándose en la medida que el cambio climático continúa en desarrollo. Hay un tema que no podemos dejar de tocar y es lo relativo a el polvo del Sahara. Mucha gente no cree en esto porque he escuchado sin embargo a mí cada vez que está el tema del polvo del Sahara me da una alergia oftalmológica increíble. Tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Qué podemos hacer? De hecho estuve viendo en tus redes sociales que en este fin de semana entre jueves y viernes va a haber una carga importante o una presencia importante del polvo del Sahara. Háblanos un poquito de esto, Jim. Coméntanos qué es lo que pasa que para acá llega todo. Sí, claro que sí. Mira, desde África vienen varios fenómenos entre ellos el polvo del Sahara y las ondas tropicales que después se convierten en tormentas y huracanes. Esos son los fenómenos que más inciden en nuestra región. Ahora, ¿qué pasa con el polvo del Sahara? No es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que ha ocurrido desde hace miles de años porque el desierto del Sahara tiene aproximadamente unos entre unos 12 y 15 mil años en esas mismas condiciones. Y ahí polvo del Sahara para rato porque inclusive las personas cuando publicamos nos dicen pero ven acá y el Sahara se va a quedar sin arena. No se va a quedar sin arena porque tiene la misma dimensión de Estados Unidos continental tan solo el desierto del Sahara. Tienen 9.4 millones de kilómetros cuadrados y entonces vienen a la región del Caribe primero porque hay un comportamiento de los vientos alicios que a partir de abril mayo comienzan a incidir desde África hacia el Atlántico y posteriormente hacia nuestra región. Entonces mientras más incremente la temperatura global por el mismo cambio climático se van a generar más tormentas de arena en África. Cuando se levantan esas cantidades extraordinarias de toneladas de polvo y de arena entonces en la atmósfera se queda una gran cantidad porque entre un 60 a 70% de toda esa arena que sale del desierto africano se queda en el océano Atlántico cae en el mar pero hay una porción que se queda en la atmósfera y es la que llega a la República Dominicana. Este polvo del Sahara es Kusamegin llega a todo el continente americano o a lugares específicos porque por ejemplo en otros países no sé si es que quizás no me he percatado pero no lo escucho esto. Sí, mira hace ya mucho tiempo atrás por ejemplo unos 30 40 años solo se desplazaba el polvo del Sahara así de manera densa desde África hasta Brasil y la zona amazónica por eso y es uno de los efectos positivos que tiene porque también las personas se dicen pero tantos efectos negativos miren tiene un efecto o por lo menos dos efectos positivos uno que es un fertilizante natural y por eso el Amazonas como selva tiene ese se destaca por ser nuestro pulmón natural el pulmón del planeta también la cobertura boscosa en la República Dominicana como la cordillera central los Haitises se benefician cuando llega el polvo del Sahara pero también en zonas de Estados Unidos llega el polvo sahariano en el sureste por ejemplo Florida llega así mismo como llega la República Dominicana en Texas en México Centroamérica incluso hay ocasiones en que la nube es tan densa que está saliendo desde África y se extiende hasta el océano Pacífico cubriendo todo el Atlántico y el mar Caribe porque estamos frente a un fenómeno atmosférico que está más frecuente se está tornando más intenso y se está tornando también más prolongado por los efectos del cambio climático a la salud sé que tiene también efectos negativos que podemos hacer cuando ya se avizora la llegada del polvo del Sahara para poder protegernos en la parte respiratoria la parte de las alerias etcétera son tres los factores negativos que usualmente podemos ver en República Dominicana incrementan las alergias respiratorias oculares de la piel porque esas partículas ese polvillo es cierto que la mayor cantidad de polvo son minerales beneficiosos para la zona boscosa pero también vienen bacterias virus y otros componentes que cuando los respiramos nos provocan esos procesos alérgicos en ese momento o previo a y por eso es que le damos seguimiento siempre a las nubes de polvo del Sahara porque hay muchas personas que padecen de estos procesos alérgicos y necesitan tener a la mano por ejemplo un antialérgico o tener una cita con el neumólogo para así saber cómo manejar de manera preventiva claro de manera preventiva y no cuando ya el fenómeno esté encima de nosotros en República Dominicana ¿incide esto en fortalecer a digamos que los huracanes tienen alguna incidencia o algún cruce alguna combinación polvo del Sahara huracanes tormentas o simplemente son fenómenos que se dan de manera digamos que paralela pero que no guardan relación y no se interrelaciona fíjate que tienen una relación muy cercana porque los huracanes salen desde África como ondas tropicales pero desde África central el polvo del Sahara sale desde África del norte y transita por el océano Atlántico entonces el polvo se convierte en nuestro aliado cuando hay polvo porque disminuye la posibilidad de que se formen tormentas y huracanes porque al ser aire seco los huracanes andan buscando humedad marina y temperaturas muy calientes entonces ese es el segundo factor importante y positivo en cuanto a ese polvillo que nos está afectando y que va a durar hasta septiembre ay que mala noticia por lo menos bueno en un aspecto que bueno y para nosotros a tomar nuestros antialérgicos Jim muchísimas gracias siempre es un placer es de mucha utilidad de escuchar tus opiniones sobre estos temas tus sugerencias nada e indicar tus redes sociales aquellas personas que aún no te siguen para que se mantengan informados sobre la temporada ciclónica pero también sobre todos los temas todos los fenómenos todos los fenómenos claro que sí Lenny para mí un placer estar aquí nuevamente y por supuesto compartiendo con tu público pueden seguirme en todas las redes sociales en Instagram arroba Jim Suriel oficial RD en ex Jim Suriel también estoy desarrollando mi canal de YouTube día tras día con información actualizada para ver qué va a ocurrir en el transcurso de las próximas 24 horas entonces en YouTube pueden encontrarme como Jim Suriel lo pueden buscar a sí mismo y en mi cuenta institucional arroba agenda climática porque estamos haciendo un trabajo no sólo de informar sino también de educar y formar la sociedad dominicana excelente bueno así concluye nuestro invitado Jim Suriel ya escucharon de nuestra parte agradecerle siempre su sintonía recuerden nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones y también que aquí la opinión es de todos hasta el próximo domingo Jim muchísimas gracias para mí un placer inmenso de verdad gracias